Bueno amigos, y miren qué lugar para acampar. Y la máquina hermosa, estamos visitando el cementerio de la ciudad de Calchín, provincia de Córdoba. Bueno, por supuesto, como es una parada técnica, mi teléfono está cargándose. No pude cargarlo antes en ningún lado. Las estaciones de servicio tienen los sockets de potencia, de energía. Tapados en los baños para no poder usarlos. Y claro, sí o sí tenés que comprarte algo. Un café vale 1.400 pesos. O sea, de ninguna manera voy a gastar ese dinero en un café que encima no me va a gustar seguro. Y teniendo 1.200 pesos por día, que es mi presupuesto diario para este viaje. Así que, bueno, eso. Vean nada más lo que es esto. Vamos yendo porque no tenemos nada más que hacer acá y seguir camino hasta el pueblo de Luque, en donde hoy va a haber una exposición de autos antiguos. Vamos a ver, tratar de llegar a todo esto. Son algo de la una y media de la tarde, más o menos. Hace muchísimo calor. Y algo que no les conté. Hace no mucho, durante el día de hoy, estaba buscando algo en un pequeño bosquecito y me acerqué a un árbol. Resulta que este árbol estaba completamente hueco y ya fallecido. Y tenía adentro un nido de avispas. Lo que yo supongo que son avispas. Así que me picaron alrededor de 20 avispas de una sola vez. Corrí para escaparme, pero me seguían y me seguían y me seguían. Nunca me había pasado esto. Me arde todo el cuerpo. Tengo todo... Miren esa oreja. Tremendo. Así que ahora estoy un poco asustado con moverme a través de los bosques sin mirar mucho. De hecho, de verdad, en muchísimas partes de las piernas y en los brazos me está doliendo en este momento. Es una locura. Miren eso. Nos vemos en la próxima parada. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Bueno amigos, y 60 kilómetros después Estamos en el balineario de Villa del Rosario Este es el río Segundo o río Sanaes El mismo que pasa por Arroyito Lo que ya les mostré en videos anteriores Tiene un caudal muy pequeño, muy pequeñito Qué lástima esta sequía, pero bueno A disfrutar lo que hay, peor es nada Así que el agua está hermosa Después de 60 kilómetros de hoy con un calor Creo que hizo 35, 36 grados, fue demasiado Esto es pura magia Así que puedo estar a disfrutarlo Me he cruzado con algunas personas acá Que me han invitado algunos ingredientes Y nada, ahora disfrutar de este lugar Sacarme el protector solar de encima Y a ver cómo sigue todo Este camping pude arreglarlo sin costo Así que probablemente vea de quedarme uno o dos días Según cómo se va dando todo Hoy es domingo Espero tranquilidad, espero poder descansar Estoy muy cansado Y también espero poder tomarme un fernecito cordobés Como corresponde Así que bueno, veremos cómo se va dando todo Nos vemos en la próxima parada O esta noche tal vez ¡Gracias! 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 Y como verán, se está repicando en el horizonte Los dejé de decidir mi destino a través de Instagram Por eso es muy importante que me sigan Acá les voy a dejar la dirección Así que síganme Bueno, vamos a ver Vamos a esperar que esta tormenta no se desate Porque va a ser un gran problema Yo confío en que no Ya decreto que no Pero bueno, se ve feo, ¿eh? Ahí vamos Bueno, amigos Se repica esto Miren el cielo y la tormenta que se viene Espero que no, ¿eh? Realmente espero que no Por ahí, si se viene, aprovecho y me baño Porque hace mucho que no paso por el agua Tengo una mezcla de tierra, protector solar Y varios arriba Por otro lado está ruta 13 En la provincia de Córdoba De Villa del Rosario A Pilar en este caso O Río Segundo Está muy peligrosa Muy, muy peligrosa Estoy en este pueblito que se llama Costa Zacate No voy a entrar a conocerlo esta vez Necesito llegar a mi destino Antes de la tormenta Así que Bueno, nada Estoy muy cansado Fue un día bastante complicado hoy Y realmente esta ruta me da mucho miedo Los autos tiran a pasarse en doble fila Y yo vengo del lado contrario Y no les importa Lleno de camiones No esperaba que sea así esta parte Así que con mucho cuidado Después les voy a contar Cómo va todo Pasó lo que venía no pasando Y que me estaba poniendo muy contento Pero Uff Qué pocas ganas tengo ahora De ponerme a emparchar la bicicleta Sobre todo con esta tormenta Que está ahí atrás mío Que seguro pueden ver Estoy muy cansado La ruta está muy peligrosa Y bueno El viento no está a favor Y me faltan todavía Creo que algunos 10 kilómetros La mitad de estos Por autopista Cosa que Por donde no puedo ir en bicicleta Pero voy a ir igual Porque ahí me espera Mi lugar para esta noche Espero Que no es seguro Así que bueno Por emparchar La ruta delantera Casi me reviento Cuando se pinchó Se fue de 100 a 0 En nada de tiempo Así que antes de hacer eso Realmente estoy muy cansado Así que voy a comer Unas vainillas Con lo último dulce de leche Que me queda Ahí hay un tacho Estoy en una gruta hermosa Es la Virgen de Lourdes De hecho Vienen mucho a pedirle trabajo Y Bueno Como ven Hay muchísimos agradecimientos Yo quisiera pedirle Llegar seguro A mi destino Y Que mi familia Sobre todo mi familia Tenga mucha salud Y por todos ustedes Y su salud también Nos vemos la próxima Bueno gente Y acá al costado Como se puede ver Corre la autopista Que bueno Este lugar con Villa María Extremadamente peligrosa Creo que dice 500 metros Ahí Que No tiene que estar prohibido Para bicicletas Para tracción a sangre De hecho está lleno de carteles Al respecto Pero no tenía otro Otro camino Para llegar Al punto En el que quiero llegar hoy Que es Un espacio de camping Granito Que en realidad No es un camping Simplemente Es un parador Al costado de la ruta Estoy muy cansado Quiero llegar de una vez No tengo más ganas No tengo más ganas De pedalear por hoy Linché Tengo poca comida Me queda prácticamente Nada de dinero Para hoy Estoy muy sucio Y la ruta está Extremadamente peligrosa Así que Nada Quiero llegar de una vez Emparchar Una cámara Prepararme un café Y Comer lo que me queda Y bueno A dormir Encima escapando Todo esto De una tormenta Seguramente Pueden ver el cielo Allá Uff No viene siendo Un buen día De pedaleo Pero bueno Es así También es parte del viaje Así que Hay que abrazar Estas dificultades Que forman parte Solo que Uff Como te cachetean Los músculos Y el ánimo Es parte del viaje Lo tomo por Lo que es Tendré que descansar Algunos días De hecho Días siguientes Se esperan Lluvias fuertísimas Así que probablemente Esos días Si llego a encontrar Un refugio Me quede ahí Y voy a estar diciendo Cómo me gustaría Estar en la ruta Ya no sé más Qué hacer Ya veo eso Así que bueno Así va todo Ya les muestro El lugar al que llegamos Y que espero Que esté todo bien Para acampar Porque si no No sé Qué va a pasar Pero no creo Que termine En nada bueno Ya les muestro Miren Por esto Está prohibida La bicicleta Bueno amigos Si ya en el lugar En el que voy a pasar La noche Creo si todo sale bien Igual Igual se me dicen Que no No me pienso Mover de acá La verdad Porque estoy muy cansado Impresionante Me salió 700 mangos Y ahí se me fue Todo el dinero Que tenía para hoy Pero vale toda la pena Por Dios Esa coquita Vale toda la pena Ahí está la bicla Y allá En toda aquella parte Voy a Tratar de pasar la noche Creo que no va a haber problemas Bueno veo que hay muchos camioneros Ahí así que De última Me escondo un poco más Bueno eso Estoy muy cansado Estaba un poco Mala onda Pero la verdad Con la experiencia Que tengo al respecto De viajar en bicicleta Sé que Los bajones de azúcar Suelen dar esto Y posta Me tomé esta coquita Y ya mi Mi ánimo cambió mucho Así que Eso Ya veré Cómo Qué sigue este día Hay una ducha también Probablemente Que me bañe Cuesta Tendría que Comer dinero de mañana Para esa ducha Pero Uff No sé Si no viene la lluvia Me pago la ducha Si no me baño en la lluvia Nos vemos en la próxima Y bueno amigos Después de un día Muy duro Muy muy duro De verdad Como les conté Llegué Al punto Al que quería llegar Voy a hacer un Bivac Ahí Que no creo Que se llegue a ver Pero bueno Básicamente Puse la bici Con las ruedas Alejadas del piso Por la cantidad De espinas Que hay acá Realmente me clavo Cada rato Espinas en los pies Y no tengo ganas De pinchar de vuelta Así que Es más De hecho Ni siquiera voy a armar La carpa Voy a tirar simplemente La bolsa de dormir Y el colchón Y listo Y acá Estoy cocinando El plato más rico Que puede existir Que son Fideos coditos Pan Y agua Listo Ya me tomé Un cafecito antes Así que Acá estoy esperando La comida Probablemente Me mire Alguna serie Alguna peli Algo de eso Y a pasar este día Lo mejor Lo mejor Que se pueda Mañana temprano Se espera La tormenta Como a las 9 de la mañana Más o menos Así que ya Tengo que alejarme A esa hora O al menos Juntar todo En la bicicleta Que es más De hecho La traje acá Donde les mostré Cargada Sobre mis hombros Lo pesada Que es esa bici Por favor Pero bueno No quiero Permitir que se me pinche Así que Mañana la voy a levantar La voy a sacar De acá Voy a terminar De armarla Y vamos a partir Hacia Alta Gracia Estamos A 65 kilómetros No creo llegar Antes de la lluvia Sinceramente Ojalá que sí Pero lo dudo mucho Tendría que salir Como a las 5 de la mañana Me parece Y bueno Vamos a ver Voy a ver Qué me espera en el camino No me voy a desesperar Ahora Ni voy a pensar demasiado Sí que iré Con cierta precaución Pero No más que eso Así que bueno Ahora a comer A dormir Y a ver Qué nos espera mañana